Gracias a la firma del convenio que se efectuó con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER, el gobierno local de Tibás podrá invertir los recursos necesarios para darle mantenimiento a las calles sobre la línea del tren. Logramos sacar adelante la situación con INCOFER de los pasos de ferrocarril sobre las rutas cantonales y nacionales. Esto es un magnífico día, se logró firmar el convenio y aquello que muchos decían que no se podía, pues vamos para adelante porque lo vamos a sacar adelante. Aunque el mantenimiento le corresponde por ley INCOFER, el propósito es trabajar en conjunto para brindarle de una vez por todas una solución a los tibaseños. Poder construir los pasos a nivel entre la vía férrea y las carreteras y realizar las mejoras en la infraestructura para generar un paso seguro a todos los usuarios de las vías. Estamos muy contentos con este paso que estamos realizando el día de hoy y muy agradecidos con la municipalidad por este trabajo que vamos a realizar en conjunto. Los pasos que se intervendrán son los siguientes. Por la Metalco en Colima. Por el sector de la Rampa en Cuatro Reinas. Y por último el paso ubicado detrás de Walmart en Bajo Piuses. Solamente se está a la espera de que se adjudique la contratación de los materiales. El visto bueno del Conavi para cerrar la ruta nacional por el sector de la metal.